Ponerle claves a tus notas es muy fácil simplemente debes buscar la nota a la cual le vas a poner la clave deslizar hacia la izquierda y darle al candadito en gris una vez le des te va a pedir que introduzcas las contraseñas correspondientes cualquiera que desees elegir simplemente las escribes no se va a marcar por seguridad en mi pantalla pero si lo estoy haciendo abajo hay una parte que dice hit y vas a escribir lo que tú quieras o como desees nombrar la contraseña correspondiente en la parte de abajo hay un cotejo para que actives o desactives el Face ID para autentificar tu nota luego le das addon y listo automáticamente para poder accesar tienes que poner con tu Face ID o la contraseña que ya está previamente programada esto es muy cool verdad para mí fue un honor tenerte hoy en mi canal no olvides suscribirte darle like si te gustó el video y claro comentar por favor comenta porque necesito saber tu opinión al respecto así que hasta la próxima no es la Barbie tampoco la pantalabra rosa eso es el Miquel de su canal de TenoPin con más contenido para ti bendiciones hasta la próxima a a a a